No creas que podrás tenerme encadenado, con una broma como esta. Desde el instante que conseguiste esta armadura, ya me habías desatado, pero eso fue solo algo temporal. Nuevos camaradas, gente que debes proteger. Muy bien, por ahora, acérrate a esos frágiles lazos. Sin embargo, cuanto más se confíen y se vuelvan tan cercanos a ti como lo soy yo, más expuestos estarán al mundo de la muerte. Cógeles todo el cariño que puedas, para que vuelvas a sentir su pérdida. En ese momento, nadie podrá interponerse en mi camino. Serás totalmente devorado por mí. Corriendo en odio y éxtasis, hasta que estos colmillos se claven, en la verdadera luz que me quemar. Por ahora, simplemente, me resignaré a obedecerte, desde lo profundo, del interior de la oscuridad, como una respiración imperceptible. Encadéname, encadéname, reprímeme. Acumularé mi poder. Y entonces, algún día.